Música Que ahí pongo mi cara Y yo lo juro Hola a todas y a todos Bienvenidos a mi canal Blujaer Style Hoy vamos a empezar con un mega haul un tanto largo Sobre todo por esta compra que vamos a enseñar ahora Que ocupa todo mi habitación prácticamente Así que porque va a ser muy largo Sin más preámbulos vamos a comenzar Y por raro que para acá Hoy no está la sister conmigo Increíble, lo sé, pero es así Este fin de semana fuimos a Sal Es una convención Creo que sería la palabra Que se hace aquí en Alicante Y en la que tiendas O empresas Y demás Se juntan en En un centro de congresos Que sería la IFA Aquí en Alicante se llama la IFA Y entonces pues Ponen puestos para vender Todo más económico que en una tienda normal Ofrecer sus productos nuevos Innovaciones Y cosas así por el estilo Y yo pues Este es el Cuarto año que voy Consecutivo Y os voy a enseñar lo que me he comprado Hice simplemente una parada En esta tienda Que se llama Beep Profesional Esta tienda He comprado ya tres veces De los cuatro años que he ido Me ha gustado mucho los precios que tiene Y la calidad también En mi opinión es buena Vamos a empezar con lo más grande de la bolsa Y es Esto Este bote Que es un aceite Para después de depilar Que Cuando Usas Cera Frío Se queda como Muy pegajosa la piel Entonces si con este aceite Lo frotas Y desaparece Toda la cera que tengas en el cuerpo Y es muy bueno el aceite En ese sentido Porque si no Os pegáis Hasta Con El móvil Y esto es de la marca Kit Kelly Quick Que 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 Es muy raro Yéndonos sobre lo mismo Cogimos estas Tres palitos de De madera Que esto es bueno Para depilar A nosotros nos gusta mucho Usar estos Para la zona Más Zonas más Peñas Por ejemplo El bigote O las cejas En caso de que se hiciera A mi las cejas Personalmente Me gusta con las pinzas Pero hay gente que le gusta Con Con cera Así que Yéndonos un poco a la zona Al lado De peluquería Llevaba tiempo que Quería uno de estos Porque Mi hermana tiene el pelo largo Y Y luego también Dependiendo lo que quieras hacer Es mejor uno así Un cepillo Gordo Como podéis ver No me da La mano entera Es bastante gordito En el número 50 Y bueno Pues es de la marca Eurosteel Que es una marca En mi opinión Buena De peluquería Profesional Y la verdad Que Está Muy bien Llegamos un poquito Con tema uñas A mi Por si no lo sabéis Me encanta Llevar siempre Las uñas arregladas Es una cosa Que para mi Pues me gusta Y es importante En el sentido De De día a día Mío Siempre las llevo Salvo cuando voy a trabajar Porque Con el tema del agua Y demás Pues Se me van Y luego puedo dejar Residuo de pintauñas En el pelo Si llevo un pintauñas normal Común Pues A no ser que sea Semi permanente Entonces en ese caso Pues si que las llevaría pintadas Pero cuando es un pintauñas normal Me gusta ir Con las uñas Quitadas Limpias Por ese tema Pero cuando no Yo siempre Por ejemplo Trabajo Los viernes y sábado El jueves me quito El color de uñas Y yo el sábado por la noche Automáticamente Ya las vuelvo a pintármelas Me gusta No puedo evitarlo Entonces pues Como digo Pues uso mucho Y por sentido común El brillo Pues también Así que me he cogido dos Que están muy bien de precio Lo estaréis viendo ahora Por unidad ese precio Muy bien Cogí dos Y luego había muchos colores Pero Había Obviamente había más marcas Pero simplemente Tengo ya muchas pintauñas Entonces no quería muchos más Pero me llamaron mucho la atención Estos dos colores Y me los cogí Es un verde Clarito Precioso El verde es mate Y este es Brillo Y bueno Es En mi opinión Precioso Y para último Yéndonos un poquito A lo que es Maquillaje De la marca Leticia Well Cogimos Bueno Cogió a mi hermana Porque todo esto Salvo el cepillo Y lo último que voy a enseñar Es Con mi hermana De las dos Esto es de mi hermana Y como digo De la marca Leticia Well El corrector De ojeles Imperfecciones En el color Verde Número 08 Pues alguna Es un stick Como el que yo uso normalmente Como habéis visto Usar los En los tutoriales Y luego De la marca También Leticia Well Un shimmer Iluminador Que es En el número 51 Lo vi Y dije Tiene que ser Mío Por favor Es más Ya lo he estrenado Ha sido superior a mi Huele Me recuerda A las toallitas de bebé Os lo juro Huele igual A toallitas de bebé De momento A mi me ha gustado No se si me aprecio Porque la luz La verdad Estoy por la tarde Entonces la luz Pues no me ayuda mucho Pero por lo que he probado La verdad Me gusta bastante No os voy a engañar Es más Voy a haceros un swatch Y me gusta también mucho El estampado que lleva Que es corazoncito ¿No veis? Son corazoncitos Es más mono Y cerrado Se ve Así Y lo que sería El iluminador Por favor ¿Veis eso? Pues Pues ¿Qué queréis que os diga? Me encanta Después de ir a Lo que os he dicho El Gesal IFA Depende Hay gente Como lo llaman De una manera A otra Decidimos ir al corte inglés A que mi hermana Eligiera Una televisión Hostia Y aquí estoy Hola Es la vida Bueno Aquí no se ve Pero pondré Una fotito Por aquí De como es su tele Es de 32 pulgadas Si no me equivoco Y es De la vida Con internet Incorporado Se oye como Como una película De cine Es alucinante Este vez Este vez Bueno, el tamaño Bueno, así 32 y la pone 32 Ah, me has dado otra vez Y bueno Pues Pues eso Hasta aquí el día de esas compras Bueno Ya, por si os interesa Cerramos que va también Justo ahora iba a grabar Cuando me ha llegado Un paquetito Así que vamos a ver Qué es Aunque tengo mis sospechas La verdad A ver Ya Voy a coger mis tijeras Aquí Esto de verdad Que es una cosa Que pues me hacía falta Eso es lo que yo creo que es Que efectivamente Es lo que yo creo que es Y me hacía bastante falta Porque esto Eso no lo tiene Viene muy bien Y viene así Empaquetado Cuando lo vi Dije Qué mono Me gusta mucho La tapadera Tiene este dibujo Y la verdad Que lo veo Bastante original Por detrás también Tiene Un dibujo negro Con letras Y es Un limpiador De brochas En seco Os voy a enseñar Cómo es la esponja Es Es típica Esponja esta No sé cómo explicaros No veis Una esponjita Y Bueno Vamos a ver Qué tal Funciona Oye pues Pues funciona Muy bien Me gusta bastante Buena compra Esta La cámara Un poquito puesta Improvisada Por ahí Por donde estéis vosotros Pero bueno Era para enseñaros Usa la puerta Para enseñaros rápidamente Dos cositas La primera es esto Que me lo ha regalado Que son unas zapatillas Y bueno El precio obviamente Pues no lo puedo decir Porque Es un regalo Pero Son de estas Así Con la rayita Y eso Y tienen un detalle Que tienen Unas palmeras en gris Y la rayas en gris Y la verdad es que Ahí Me Encantaron Tengo que reconocer Que ya las he Estrenado Y luego era esto Que Principalmente Era en otro color En un tono Si crema Pero Bueno Estará saliendo aquí El precio Y de donde es Y entonces Me lo han enviado Mal No sé hasta que punto Porque me acaba de llegar Hoy Me van a hacer De evolución Si de precio Si de No lo sé Me van a enviar otro No tengo ni idea Pero bueno En principio Me toca quedarme estos Los que Bueno Ahora os enseñaré Cuando os enseñe estos Es 36 brochas Y Se ve así Así Son 36 Y a ver No es que Estén mal Porque mal no están El problema es que Estará saliendo por aquí la imagen De como fueron las que yo pedí Como podéis comprender Que Al lado de esto Que es de madera Pues ¿Qué queréis que os diga? Pues a mi personalmente Estas No están mal Lo importante es que Funcionen bien Pero si yo pido esto Pues por algo ¿No? Me gustaban esas mucho Ese toque dorado Y plateado Y Estas pues sinceramente Me parecen un poco cutres Ahí La madera Las voy a usar igual Porque lo que quiero Son brochas Pero Si yo pedí eso Pues Quiero recibir lo mismo Es la primera vez que me pasara esto Con Aliexpress Sinceramente Nunca me había pasado nada Así en plan De llegarme tan mal O que no pueda devolverlo O no sé Entonces Tengo que esperarme mañana Por el tiempo Un follón Una cosa que hay que hacer O sea Hay que esperar Si no sé qué Me voy a esperar mañana Y enviaré una disputa Y a ver de qué manera Me puede solucionar esto Porque me he metido Y digo A ver si me he confundido Y es que no miré Que había que elegir color O algo Y nada Siempre sale la otra imagen No pone en ningún momento Que hay que elegir color Lo que significa Que yo tendría que haber recibido Lo otro Y no esto ¿Está mal? No Si que es verdad Que he visto Aquí En esta parte Tiene la funda esta Un roto Un agujero Pero repito Yo no había pedido Este color Es la misma marca Y todo del mismo tamaño Pero yo no había pedido Este producto En este color Yo lo había pedido En otro color Y como tal Pues quiero que me llegue Así que ya Bueno Ya os contaré Por redes sociales O si a lo mejor Por aquí Se ha resuelto Puedo contarlo Saldrá más adelante O algo No lo sé Pero ojalá Pero ojalá que se resuelva Porque la verdad Que si yo no he pedido Este producto así Como tal Quiero tener el producto Como yo lo había pedido Bueno así Lo que es la calidad De la brocha Además Os lo voy a enseñar La calidad de la brocha Está bien Dentro de lo que No son muy grandes Pero dentro De lo que es Pues No era así Como yo lo había pedido La calidad bien Pero no como Como podéis ver Estoy en otro sitio En la habitación De mi sister Que me está grabando ella Que está malita Pobrecita Hola Uy Hola Bueno Ha sido un todo improvisado Porque es que quiero Sacarlo ya De verdad Es que me muero de ganas Sé que es por el tacto Y es que esto lo he pedido He pedido varias Distintas Distintas formas Para grabar Por el tema del pelo Que moleste Y demás Y luego también Por hacerme fotos Porque Estamos en sato Y El primero que me ha llegado A ver si me ha llegado bien Me ha llegado bien Es Esta diadema De mini Por favor Mira que cutita Ay Pues la verdad Que me gusta Es suavecito De aquí Y esto es tipo Lazo Me gusta el tacto Que tiene Ya tienes para Disney Si Ya tengo para Disney Ya te queda menos Que tal Muy mejor pasarte Y encima De rojo Claro De rojo Que te cojo Bueno Aquí con Mi unicornio De fondo Mi Dani Mi medio Mi Justin No he puesto la tela Pero bueno En fin No importa Porque es una cosa rápida Pero quería enseñaros Esto que me ha llegado Vamos a ver Que es Voy a coger unas trojeras Porque si no No puedo abrirlo Esta vez si que he podido Interceptar a mi padre Y que no me la abriera Porque Sabéis que me abren Muchos paquetes Pero bueno Esta vez si que he podido Vale Dentro está Esto A ver Sospecho que es ¿No? Pero Uy Lo he roto Pero bueno En fin Vamos a abrirla juntas Y Efectivamente Es una brochita Ahora la vemos mejor Llega una fundita Que Una buena calidad Las cosas Las cosas como son Me gusta Es de la marca Duker La pondré por aquí abajo Y la verdad Se ve De buena calidad La he cogido Porque la quería Para el iluminador Es más Voy a probarlo Para que veáis Así un poco También Uy Como Como va Este mismo Voy a ponerme El de Leticia We En el Color 51 Y Bueno La luz No es la mejor Del mundo Pero Se puede ver ahí Si Se puede Efectivamente Es que Si mirando A la pantalla Me gusta Es que La brocha No tenía ninguna Así Y pues Bueno La que me gustaba Para iluminador Era esta De todas De todas Las que He visto Efectivamente Es la que Más me deja Iluminador Así que Ha sido Una muy buena Compra Me gusta Mucho Este pincel Bueno Esto no pensaba Enseñarlo Realmente Pero Quería enseñarlo El resultado Final De como se Va a quedar Pero bueno Como no se Cuando va a ser El resultado Final Pues Uy Se me cae casi He pensado Voy a enseñárselo Porque no Y son Unas letras Que Son así Como podéis Comprobar Es tipo Metálica Y por detrás O sea Es como goma Espuma Y luego lleva El metal Delante Que eso Cuando te viene Tienes que pegar Te viene el metal Por un lado Y la goma Espuma Por el otro Y tienes que pegarlo Tú Lleva El metal Lleva un adhesivo Lo despegas Y lo pegas En el La goma Espuma A ver No se si goma Espuma Así como gomita De esta Aplasta A ver Y por el otro Lado La goma Espuma O como se llame Lleva un plástico De estos Protectores Para el pegamento Que esto Es lo que iría Pegado Es mi nombre Y bueno Lo vi Porque Mi hermana Lo tiene Con su nombre Y me gustó mucho La verdad Entonces pues he decidido Quitarme lo que tenía Que era de Justin Bieber No tengo nada en contra Porque es mi Justin Bieber Justin Bieber Forever Pero bueno Quería ya cambiar un poquito Y en fin Me apetecía Cambiarlo Y bueno Lo he quitado Y voy a poner Esto No se cuanto lo voy a poner Pero lo voy a poner Y bueno Estarás hablando Aquí el precio De cada letra Porque Es lo malo Si tienes un nombre muy largo Mal Si tienes un nombre corto Bien Y si lo tienes como yo Intermedio Pues Te duele un poco Pero No pasa nada He estado grabando Cuando De repente Me ha llegado Un paquete Y bueno Voy a enseñaros Dos cosas Que me habían llegado Pero no había podido grabar aún Porque me hacían falta Entonces tuve que abrirlo Pero Voy a enseñaros A una silla Aunque está abierta Y la primera Es No se donde lo he dejado One moon Es Estaría de Mal Que es Súper bonita Y Me encanta Tiene aquí Como brillantito Y me gusta mucho Porque no es la típica De gato Que se lleva Esto lo quería Principalmente Para Los vídeos Para retirarme El pelo Porque la verdad Es que Lo noto un montón Así que Esto Luego me llegó El mismo día Esta de Dema Que la veréis O la habréis visto Lo más seguro En el vídeo De este maquillaje Es súper bonito Lleva aquí una cintita Y todo detrás Me ha gustado mucho La calidad La compré expresamente Para este tipo de vídeos Y bueno Pues para alguna fotito La verdad es que Me gusta un montón Tengo que decirlo Como digo La calidad es buena Obviamente son flores de plástico Pero creo que Que No es así O sea Creo que nadie se hace Una corona de este tipo Con flores naturales Así que bueno Está bastante guay Me gustó mucho Como digo La calidad Obviamente vienen Algunos pétalos arrugados Pero luego lo pones Y no se nota Y por último Esto es Lo que me ha llegado hoy Esto sí que está Sin abrirlo Pero sé lo que es Porque la forma Lo delata Se me había acabado He tenido Creo que cinco Por lo menos De esto Pero se me había acabado Y necesitaba Uno Subjentamente Es Una bola de estas Que es cacao Lo necesitaba Cuando Yo tengo Muchísimo Los labios Súper Mega Ultra Secos Y Necesitaba Un cacao Y estos Me van muy bien Y son muy cómodos El que más me ha gustado De todos los que he probado He probado este El rosa claro El amarillo Y El El azul El naranja Creo que también lo he probado No sé He probado varios Y de todos El que más me ha gustado Ha sido el Fuchsia Por el sabor Y todo que teja Así que Fuchsia Olvidando que mi hermana Se ha sentado encima De un cojín Para estar más alta Mentira Y que Estas gafas Tengo que aclarar Son de mentira Estas también A ver si no son de vista real Yo tengo la vista perfecta No Bueno He perdido calidad Por culpa del móvil Pero la vista La tengo perfecta Bueno Vamos a comenzar Con este paquetito Y esto Lo pedí en Aliexpress Realmente no es esto El que me llevo primero Pero bueno No pasa nada Y es No hagan la tonta Es que se pone a hacer Me estaba dejando la nariz Es No lo veréis Pero bueno Es pendientes Con la punta En pico Para ponérmelo aquí En No da flechita Es verdad En el cartilago En este agujerito Que bueno Me apetecía llevar de punta Y de bola Los tengo también los dos Así que pues me pedí esto ¿Sigo yo sin estar? Sí, sí Esto De Alehop Bueno Vamos a seguir con Con el Aliexpress Esto Que Lo envuelve muy bien Me imagino lo que es No os ríais de mi No Eso tiene una explicación Es para cuando me maquillo Aquí con vosotros Retirarme el pelo Y porque me gusta También Bueno Te voy a sacar lo de la bolsa Y me lo veo por ahí Ahí no se ve No ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Tengo una puticocnia conmigo Mira que bonito Por cierto Si escucháis Música de fondo Es mi madre Que aquí en esta casa La música Siempre está en fire Exacto Entonces mi madre Pues está ayudándolo todo Gloria Gloria Bueno Y luego de repente Debo pasar el Gloria Al La fiebre Al despacito O fiebre O sea O no era tú No era tú El caso es que mi madre Pasaba muy radical Siguiendo un poquito Ahora Vamos con Alehop Principalmente Entramos para mirar No íbamos a comprar nada Pero mi madre nos dijo A nosotros Ya a mi prima De que si queríamos Una pulsera Las tres iguales Y Yo y mi prima Nos la cogimos en azul y verde Porque son nuestros colores Y obvio Morada Morado Y son distintas La mía tiene un corazón Blue Un símbolo de la paz Y un delfín La mía tiene Un símbolo de la paz Que se me ha soltado Como tengo que poner Un delfín Que es mi animal favorito Y un sol Smile Porque pone detrás Make with a smile Lo que soy yo Smile Y luego mi madre Vio esto Por cierto Sigue el tique adentro Vio esto Y sabe que a mi Todas estas cosas Pues me gusta ponérmelas En la cabeza Y demás Y me dijeron Y cógete uno Y es esto Que son como de ademas Pero que simulan Como si fueran pañuelos Y pues me quito Un montón de trabajo Mira voy a cambiar Me quitan Un trabajo Increíble El Atármelo O no atármelo Se engancho Se engancho Se engancho Siento que esto va a ser un medio Y mi bolígrafo Bueno Ahora voy yo Que también me toca Eh Llevo tanto tiempo Sin grabarme Canal Halls Que se me ha olvidado Como lo hacía Que fluya Eh Hace tiempo que quería un peto Y Esperaros que Que me ha creado en la vida Y bueno Pues me compré un peto Va que no Largo De Es largo Y es muy mono Porque lleva Chao En la parte de atrás de la pierna Chao Y aquí en el lado Y el noche Farniente Era italiano Pero Farniente Eh Bueno Es del Kiabi No Estaba saliendo Abajo Ah bueno A mí me compré esta camiseta Del Kiabi Que está sin No he hecho nada Aún Lo podéis probar Ahí aquí viene más El Diempecillo Que mona Se ve en la cámara Es que nosotros Vestimos muy bien Que mirar en la espalda Lo que lleva Bonísimo Y un poquito más fuerte Si este Perdón Es que se me ha olvidado Otro sitio Y vuelvo a usar la vida De estas sueltecillas Que a mí me encantan Luego fuimos a Pun Roma Otro día Pun Roma Uy Pun Roma Ha salido en Valencia Es que yo Manejo idiomas Bueno El valenciano realmente Me compré este pantalón rojo Muy mono Más fuerte Muy mono Me compré Me compré también Este azul Es que así fuerte Me siento extraña Camisas Esta con tono Azul Marino Grisáseo Que tiene muy mono Esto aquí El oro Botón Tiene ese detalle Así como de De visita Encaje 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 Y esta Que está todo estrenado ya Uno pantalón Azul No Pero todo lo demás Si esta está arrugada Porque está recién lavada Ya tengo que planchar Tiene esto en rojo Es muy bonita Tiene el último botón en rojo Y todo Tipo marinero Lleva anclas No se ve No se lo va a apreciar Pero va a llevar anclas Voy a empezar yo ahora Con esta parte Y voy a enseñar esto Para quitarlo de aquí Que no quería enseñarlo Tengo un problema No sé por qué bolsa empezar Eso está aquí Pero lo demás Mira el cuadro Ah Sorry Antes del primar Que es Si Me compré este cuadro Ya ni me acuerdo Cuando Es una monería Au Porque es sencillo Lleva una cuerda Con pizitos Para fotos A ver si me encantan las fotos Y Me estás dando Cada picotazo Con la punta Ay Nos falta el vídeo de siempre Oh 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 Se me ha ido Se me ha como rebalado Voy a empezar con esto Pero es más que nada Para quitarlo del medio Porque es que Deberíais de ver Mi habitación En este momento En este momento Vamos a grabar Y quiero que veáis Todo esto O sea Mirar 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 Y mirar Muchas cosas Así que vamos a enseñarlo Es esto Que Ay lo he puesto al revés Son de estos cajones De acrílico A ver este acrílico Obviamente no es Es plástico Más seguro Pero simula el acrílico Y tiene dos cajones Y uno más grande Y un cajón Y entonces Pues esto Mirar que tamaño Es bastante grande Esto sirve bastante Pues para el maquillaje Principalmente creo O también A lo mejor meto Aquí todos los collares Porque deberías de ver Donde lo tengo O sea Horrible Así que a lo mejor Meto aquí Aquí maquillaje No sé cómo lo voy a hacer Pero la verdad Es que está muy chulo Y el precio Voy a empezar Con algo potentoso Eh Como siempre digo Me voy a tener que ir De mi habitación Ya no me caben Nada en las paredes Pero es que encima Ahora tampoco es la cama Os habéis dado cuenta Que todo lo saca Lentamente Es que es tan bonito Iba por todo el primal Con él No se lo quería coger No porque es que Ahora veréis por qué Y es que ya Y yo le hago Chantaje emocional Es que es muy bonita Por detrás Tiene Yo le hago de contiencia Yo en vez de ayudo Juego más De verdad Bueno O sea Ha costado Pues no quería comprarme el otro Porque es que También estaba este Y este lo tenía claro Que me lo quería comprar Obviamente Porque ya lo sabéis Quidditch Quidditch forever Y este estaba clarísimo Más súper bonito Azul marino Podía ser morado Así ya me Pero bueno No pidamos tanto En la vida Y claro Eran dos cojines Que hago Pero bueno Al final Me convenció Bueno Me la tenía que convencerme mucho Pero Yo pero de todas formas A ver Yo es que Muchos dirán Como mi madre Claro Como ella no lo paga Y no es así Es que yo pienso En que si sacaran eso De algo Que a mi me gustara Yo me lo compraría O sea Que me gustara mucho En plan de obsesión Flechita Claro Si me toca con una flechita Yo me lo compro El caso es que Si me sacaran unas cosas así Como sacan El Primark De Harry Potter Es que me lo compraría Mierda Mierda Vídeo Bueno Me lo estaba haciendo Entonces yo le digo Mónica Si es realista Te gusta Cómpratelo Puedes comprártelo Te lo puedes permitir Eres pudiente Lo de pudiente Es en coño O sea Está bien de dinero Aquí la señora Porque trabaja Y esas cosís Pero lo digo pudiente En plan broma No penséis que es aquí El oro y el moro Hay que me llaman Ay Es mi Adri Mi madre Se cogió este cepillo Que es monocromático No sé si se llega a apreciar Dice unas palabras Estas monsanchas Que yo no sé dónde Monocromático Sabes Que tienen distintos colores Pero que Yo sé lo que es Pero no la uso En mi vocabulario Pues yo sé ¿Qué pasa? Es una persona culta Bueno Este cepillo Que ella quería un cepillo Así de este tipo Porque yo El que tengo El mío es bueno El mío es de peluquería profesional O sea De madera De madera bueno Que las cerdas No se caen ni nada Ay las cerdas No sabía que se llama Entonces Para que no se caigan Púas Voy a decir púas Te gusta más Pero cerdas Le decía Pues eso Las cerdas Son malas Púas Te gusta más Entonces Pues Se cogió este Y me dijo ¿Qué tal? No está mal No es el mejor cepillo del mundo No le va a durar toda la vida Como por ejemplo Dura el mío Pero Está bien Yo Esto Mi madre También Que es Un neceser Así lila Pues creo que Así lila No es lila Se va a meter Creo que El maquillaje ¿No? Lo creo que Quiere de monedero O sea Como de bolsito De mano Está como Para Santa Faz Bueno Pues eso Y yo también Me lo compré Pasa que Este era mío Y mi hermana Lo ha confiscado Para decir Que era de mi madre Este es el mío Que son iguales Obviamente Yo lo quiero Para el maquillaje Para renovar Tengo uno de mini Pero creo que Me lo voy a meter aquí Para renovar Porque es lila Y siempre lila Gana todo También me compré Este De campanilla No se aprecia Este Ahí Es muy bonito Este No se ni para que Lo voy a usar Pero es que Es como Campanilla Por lo todo Que tenga en casa Mi bolso Estaba muriendo Lentamente ¿No lo has dudado? No lo has mirado No porque yo lo uso Más que tú Yo lo vivo todos los días Calla Entonces Me cogí este Es muy bonito Que es así Como piel de melocotón Nada Tipo piel de melocotón Y luego Grande Para que quepa mi monedero Porque acordaros Ya lo tengo aquí Tiene que caber monedero Y la verdad Es bastante espacioso No mirad Ni como es por dentro Ah Tiene un bolsillo Me conto dos No hay veces Que no tiene un bolsillo Bueno pues eso Entonces pues Me hacía falta Y lo vi Y dije Para mi casi Se me cae Yo me compré Estas sábanas Moradas Y lindas Realmente no son sábanas Es lo que Se mete el nórdico Por dentro Funda de nórdica Se llama Sí Tiene solamente Lo que es la funda Y la almohada Lo que pasa Que no se recordar Es que me compré También la de Harry Potter Porque yo quiero llamar Harry Harry La familia Potter Me la compré Las de Harry Potter Eran con blancos Y negros La quería la bajera Negra Y no la conseguí Me la compré blanca Y luego al final La conseguí negra Entonces me voy a usar La blanca Para este juego Y la negra Para la de Harry Y todo estúpido Bueno Mis zapatillas Estaban también muriendo Como mi bolso Estaba roto De todos los lados Así que me las cogí Como siempre Blancas estas Y ella se copió de mí No Yo voy a Tres Vale yo voy a Yo ya no sé cuántas Es que A mí no me gustan Sucias Y cuando se las lavas Ya se van a la mierda Y luego Tienen mucho fallo Que no estas todas De este tipo Se despegan por aquí Y a mí Le da mucha rabia Rabia Mi obsesión Negras lisas Completamente Me encantan Tengo obsesión Por estas zapatillas Desde que las vi Por primera vez En mi vida Y Es que me encantan No puedo decir otra cosa Ella dice su obsesión Yo digo mi obsesión Por el color No me las iba a comprar Porque voy más siempre De colas blancas Luego a mi madre Mi madre Cúmpratela Chica Es que a mi madre le gustaron Y me hace chantaje emocional Como aquí La niña O sea Cuando dice las zapatillas De la bella y la bestia Que me hizo chantaje emocional Pues mi madre se lo hizo con ella La rosita también estaba muy bonita Sí A ver Yo a ver Yo me las hubiera comprado Me ocuparía todas Exactamente Pero Tengo que ser realista Y sé que las blancas Y estas Me las voy a poner un montón Trabajar Mis zapatillas Están A ver No están mal Porque mal La palabra mal No están Pero sí que es verdad Que pues La planta de tantas horas de pie Pues ya no está igual Están No están La trabajadora Porque estaba trabajando Ya yo De baja Sí está de baja Y lo estoy sustituyendo yo Bueno Entonces Me he cogido Estas Que son del mismo estilo Habían otras que valían 9 euros Pero Y me gustaban más el color Bueno no más Eran distintas Este color La verdad me gustaba más Está muy bonito El con el Con el turquesa No sé Azul turquesa Estas es azul turquesa Muy bonitas Entonces me iba a coger las otras Pero vi que estas Son más gorditas Más acolchaditas Las suelas más gorditas también Entonces decidí cogerme estas Pensé en mi comodidad En el trabajo Y me cogí estas Las otras de todas formas Eran en color Color muy clarito Era bonito Pero se me gustó Entonces decidí cogerme También pensando En que es peluquería Se puede caer tinte Y aunque Estas también sean claritas Las otras Se llega a ver más La suciedad Así que me cogí Estas Mi mami Se cogió Uy Estas zapatillas Que son de suela gorda Y blancas lisas Completamente Blanco nuclear Que no Ni lo enfoca bien la cámara Y tienen algunos detalles Como de De forma de coser Distinta Pero Está bien el detalle ese ¿Verdad? No están A ver A mí personalmente Yo no me las compraría Compraría otras Pero no están feas Están bien Están bonitas Mi mami También Se cogió Esta sabana Bajera Sola de abajo Para su cama Mirad que guazo es esto Pero bueno Es que su cama es grande Es una señora cama Y En gris No hay más que decir Mi madre la ha comprado A mí pequeño Este es mi cama de Hull Que Es una ofertaza Ya pondrá misis de los precios por ahí Es de Manga larga y pantalón corto Pero seguramente Mi madre se lo corta Y se lo hace de verano Es que ¿Sabes qué pasa? Mi pequeño es fan De Hull ¿Sabes qué pasa? Que lo sacamos de la bolsa Y dijimos No le va a venir de largo Ni de manga Es que era el que quedaba Ni de cuerpo Ni de pierna Pero luego yo les dije Tiene un pijama Es que tiene aquí un pijama Que se niega a tirar Y a comprarse uno nuevo Porque como le viene corto De pierna De brazo De cintura Dice que es como Como Hull Cuando Hull se pone Hull Le queda todo pequeño Entonces no quiere Entonces pues Le dije yo Chicas Por lo menos lo lleva nuevo Que el otro está Con agujeros y todo Pero es que ese niega De verdad tirarlo Así que pues Y bueno le compro este De verano Este sí que le viene Que es el mundo El mapa del mundo Tiburón Narangosta Y el pantalón Está muy bonito Verde Que a mí le gusta el verde Y a Elena Verde por full Y a Elena también Luego se coge mi mami Esta camiseta Que es muy de su estilo La verdad De rayitas Y luego tiene aquí escrito Tres Tres Hull Yoli Pues no sé No sé No sé No se entiende Es una letra Un poco Extraña Bueno Como es de manga Corta Una tela Bastante fresquita Sencilla No tiene nada Del otro mundo Se cobró un paquetito De pilas Porque Pero sigue A la puerta de toledo Es que encima me la sé yo Toda Está volando voy Y volando vengo Si estoy picando Bueno Si con unas pilas Para que los mando de la Wii Absorben demasiado Es que así no se puede Es que claro Vosotros no lo llegáis a apreciar Es que mi madre cantante No es como yo O sea Ella canta peor Cada mismo hora Bueno Mi madre compró un regalo A mi pequeño Lo vamos a enseñar aquí Aunque es el 21 de mayo Que salimos en un sitio ¿Muestra este? Ya le contaremos Ya lo contaremos Y le ha comprado Esta toalla Como puedes comprobar Haul Lo que pasa es que obviamente Viene acompañado de Acompañado de Los Vengadores Zor Iron Man Y Capitán América Que es el mejor forever De los Vengadores El mejor La A Como puedes comprobar Este pijama Para mí Que a ver El pantalón es muy mono En gris Pero el color de arriba Quien me conozca Sabe que yo El amarillo y el naranja Pues no me gustan Pero para la ropa No es una cosa Que me importe mucho Siempre lo he dicho Pero Con el tono de la piel Entonces Lo vi Y es que me dio más atención Me gustó Es amarillo Un amarillo así clarito No es un amarillo muy fuerte Además queda muy bien Con el contraste Sí Entonces Me gustó mucho Y además Es lo que dice ella Tenemos un tono de piel Que es este tipo de colores Los colores pasteles Nos queda bastante bien Porque es un amarillo pastel Bueno Yo me compré Tops deportivos Me compré este Que luego el tengo El mismo En verde Este también Es que yo Escucho la música Y Todo y todo Pero claro Es que se me ha torcido Muy mono Luego estos sujetadores Para dormir Son como Como top Van sin aro Y eso Que por equivocación Se cogió dos No Es que iban sin etiqueta Uno El que yo quería El de mi talla Entonces Como luego en la caja A veces no puedes meter el código Te hacen ir A por otro Con la etiqueta Y dije Pues cojo uno Con la etiqueta Y al final Y me he cobrado Los dos No me di cuenta Así que tengo que ir A devolver uno Y me compré Este En gris Y me compré Una toalla de la playa Adivinéis de qué Porque será por toalla Porque será por toalla Espérate Te he enseñado Lo bajo No, le he enseñado Máscara Por tonta De Lo he puesto al revés Bien Bravo Mónica Un premio De Harry Potter El logo de Hogwarts Forever En negro O sea Un sorrio máximo Y estrellitas abajo Y estrellitas abajo Un sorrio maxi Uy Así de un gas De interior Todo lo que es ropa Ahora empezamos con zona hogar Una pérdida de dinero siempre Y esto que es cualquier cosa Dejan pocas cosas Dejar Mucho más A ver Esto No voy a adelantar para qué es Pero bueno Simplemente lo voy a enseñar Son tres cuadritos Estos son los cuatro elementos Este es Un atrapasueños Y esta es una frase We show Albert Dreamers Cada uno de un color Son así Tipo de cristales Transparente Y la imagen Esto es Había pensado otro tipo de cosa Pero vamos Que me sirve para lo mismo Esto es para ponerlo en las puertas Y esto Lo voy a usar Para colgar las gorras Que tengo Porque Se me chafan Donde las tengo Y no quiero que se me chafen Así que lo voy a poner aquí Que la verdad es que está Muy chulo Habían varios Estaba entre dos Uno blanco Entero Pero al final me decanté Por este rose gold Con las bolas En blanquito No pude resistirme Esta bola Es dorada Con la purpurina Rose gold Y las letras en plata Que pone love No pude resistirme O sea Es que ¿Qué queréis que os diga? O sea Es preciosa Luego estuve Vi esto Y la verdad que Que me llamó mucho la atención Ambos Y a mi hermana le dije ¿Cuál te gusta? Y me dijo Este Es como un tubito Pero es Tipo jarrón Pero yo aquí no voy a meter flores Obviamente Lo voy a poner así No sé si meteré flores Raro sería de mí Flores de nuevo No me vas a meter Entonces Ya miraré A ver si meto algo O no meto algo Y bueno Me cogí este Obviamente cristal Y es un color raro Porque no es dorado Ni plateado Ni rose gold Pero es un color Muy bonito Me gusta mucho Y este es el que No le gustaba nada A mi hermana Pero a mi es que Me llamó mucho la atención Y es que me gustó Es un elefantito De estos indios Típico indio Y es también del mismo tono Y me gustó mucho Y pues no pude resistirme A cogerlo Y lo cogí La verdad es que Está Y el precio no es Tú vas a otra tienda Y esto te cuesta un montón Y el precio está muy bien Así que no pude resistirme Y me cogí los dos Como digo No voy a decir Para qué es todo esto Pero Lo he cogido Vi esto Es un cuadro El que Bueno No se cambia Y si se cambian las imágenes No pretendo cambiarlas Lo voy a dejar así Me gusta como está Tal cual Y tiene el borde este Solamente lo que es esta parte En Rose gold Tirando más bien para plata Dorado Perdón La verdad Me gustó mucho Y Lo cogí Y también El precio está muy bien Para lo que es Así que Cogí este Me gustó mucho Me compré estas dos Cercitas Para meter No sé aunque voy a meter Pero a lo mejor Los collares O algo Porque igual Los tengo guardados En el armario Y como Cada vez que tengo Abrir el armario A sacar la caja No me pongo nada Porque soy Una vaga En ese sentido Entonces aquí Si lo tengo a mano Pues Me costará menos Bueno En Madrid No estaba En Alicante En Navidad No estaba Y ayer Estaba Y solo una Cuando lo vi Se llenó El primar de agua De mi chorreo El vaso De Harry Potter Que es de la poción Una tipotacita Es Negromate Es que es Es preciosa Yo la quería Pero no había más Esto cuando lo vi Sinceramente No tenía mucha fe en ello Pero había uno Que estaba empezado O sea Empezado Estaba abierto Y muy bien Y entonces Toqué el tacto Y la verdad Me llamó la atención Que se veía de buena calidad Son dos guantes térmicos Para Las planchas Y todo eso Porque parece que no Pero cuando te quieres Hacer ondas O cosas así Incluso hacérselo a otra persona Cuando usas Unas cenacillas Es peligroso En tus dedos Así que Lo cogí Y la verdad Que el tacto Me gustó mucho Y no es La típica tela Mi hermana me lo ha dado Todo Son dos para ella Y dos para mi Son discos de algodón Para desmaquillarnos Que como no sabemos Cuando vamos a lo deaprimar Y la verdad Que es el que más me ha gustado He probado distintas marcas Y El que más me gusta No se des No se separa Una capa con la otra Sí Que a mí cuando se separa Ya no puedo usarlo Porque me da mucho actividad Sí, a mí también me da actividad Cuando pasa eso Venga, dilo Se copia de mí en todo Hasta en eso Hasta en lo malo Se copia Y entonces pues Hemos cogido dos para cada una Porque la verdad es que Ya tienes Esto no pide de comer Como se dice Bueno, no pide pan ni agua Esto que más se me ha olvidado Dos libretitas más De Harry Madre mía Esto yo no lo había visto ¿No? No Es donde estaba Cuando te enseñé las cartas Pues vi las cartas Yo estaba enseñando otra cosa Eh, no las he abierto Supongo que una Tiene que ser diferente a la otra ¿Me das una? No, porque son iguales Ah Una que harpi más Había Paredes de casetines nuevos Uno más Cuando fui a cogerlos No me los compré ¿Por qué? Porque de los tres Dos ya los tengo Es decir No me hagáis un paquete de tres Y me repitáis dos Porque entonces ¿Qué hago? No me los compré Es un churreo esta ¿Y esto? A los dos Mira Mira La H de Harry Potter Le salta por esto Yo no entiendo el palo Esto Y eso es como Lo que se busca de Harry ¿No? Sí, eso es lo que se busca de Harry Esto es todo junto ¿Quieres decirlo? ¿Te quieres poner una? Esta Sí Eh, me compré dos paquetitos de pila Porque el ratón del ordenador Chupa Si los mandos del agua y chupa El ratón no te lo digo Porque claro, lo uso mucho Y los paquetitos Que están muy bien De precio Y saben muy bien las pilas de prima Bueno Me compré esto Para la cutícula Para... ¿Qué se lo voy a quitar yo? Echarla para atrás Echarla para atrás Es que lo vi el otro día en el... El sector y de prima Sí Yo te lo voy a quitar Lo sabes, ¿no? Y lo vi ayer me lo compré Y bueno El cepillo de dientes eléctrico Con pilas Más moderno todavía Que... No me lo he dado Porque no me hace falta realmente Pero es que es lila Es muy mono Y estaba a mitad de plaza Y yo decía Chica, cógetelo Y yo pues me lo he cogido Cogimos mascarillas Ya sabéis Os voy a enseñar una de cada Porque no hace falta Ella es... No es necesario Nos cogimos de estas cada una a una Estas de carbón Que además la tocas Y notas como arenilla Sí Estas de burbujas creo No Sí No No veo Carbón máscara de limpieza Y esta es de hidratante Está toda la OEVA Y esta que es de las dos De vitamina A Que la verdad Que es que solamente verla Y a ti ya me la atención El tacto y todo Que tiene Son mascaras Las de las vitamina Me cogí Un agua micelar La que yo uso Que es para pieles Mixtas o grasas Y sensibles Que lo tengo todo Papi La verdad que sí Tengo Mixta Bastante grasa Más que seca La parte de la cara Y luego tengo muy sensible Yo la tengo sin senar Porque tenía la otra Así que me la he cogido Porque no es que No me quede nada Pero tampoco me queda Muy poco Pero va por aquí Más o menos creo Y entonces como no sé Cuando voy a ir Pues me lo cojo Porque esto es lo que yo uso Y me gusta Bueno yo me compré Dos velas A mí siempre me ha gustado Mucho ponerme velas En mi cuarto Pero llevo una temporada Que no sé Por qué no me las pongo Estas las vi ayer Me gustaron La Lod Y pongo un cacharrito De mano Porque luego tienes Otra paderita Lo tapas Y hago Me encanta A euro A euro A euro Luego Mi hermana coge Este pintaguñas Que sinceramente Yo pensaba Que era para mí sola Pero no resulta Que es para el mundo No, no Yo soy gel Yo vi el precio Y como blanco No, no, si Ahora pagas Y es en blanco A ver qué tal funciona Y gel Sinceramente No tengo mucha fe En este pintaguñas ¿Por qué? Si efecto gel y todo Y los de prima Sabe bien Bueno, no son malos Porque malos no son Malos no son Lo que pasa es que no te dura Igual que uno bueno A mí me duele lo mismo Bueno, que malos no son Blanco Me cogí este corrector Con vitamina E Y a lo de vera Y la verdad es que Tengo demasiada fe puesta en él Y no me ha beso Te llamé tres veces No me hiciste ni puñe Te estaba diciendo otra cosa Ah, por lo siento Mañana cuando vaya a devolver el suscetador Me lo compro Solamente estaba este No había diferentes tonos Esto Pensaba comprarme una cosa más Pero no estaba Por desgracia Así que Y entonces me lo cogí Especialmente pensando en un vídeo Que voy a hacer próximamente No os voy a contar de qué es Pero bueno Son cuatro pintalabios Que es mate Y de gloss Son de la colección Nude Esta paleta Que es de contorno Iluminadores Y esto que son iluminadores Y contornos en cremas Distinto Y es un poco copia también Del de Kim Kardashian Y esta paleta Y esta paleta de glitter En crema para los ojos La vi y digo Voy a ver qué tal Ayer hice Voy a hacerlo ahora Hice Dos o tres Swagher Swagher es el de 50 Swagher Y la verdad que Pigmenta bien Para lo que es No No es que Pigmente Wow Pero teniendo en cuenta Que es purpurina Creo que no se llega a apreciar Ahí Ahí un poquito A ver Teniendo en cuenta Lo que es Pigmenta bastante bien Ahora falta ver Cómo se Pega al parpo Y esas cosas Pero Bien La verdad que No me digusta Y ahora la locura del día De parte de mi sister Yo no tuve nada que ver No Menos mal Me convenció ella Aunque yo ya me había Bueno la convencí yo Yo siempre voy convencida Pero Hay que ser realistas Así que sister Es que es una Preciosidad La maleta de Harry Mi mano Es que Me lo hacen todo Me podéis hacer la tapadera del váter O que ahora mismo No, viva sola Pero tú te la compras igual Y está súper bien Está muy chula la verdad Es la típica del tamaño de De avión De avión De cabina de avión Para que sepáis el tamaño y eso Y Con las ruedas De cuatro ruedas Que es lo mejor Porque no llevas el peso Cuando son de Ir tirando el bracico Cansa Y pues nada Ahora Buscarle Huequecillo Ya está nuestra compra Hecha del primar Lo que pasa Que tenemos El cumple De vale Ya cuando haya visto Este vídeo Os haya visto Este vídeo Se lo habremos dado Obviamente Pues os lo vamos a enseñar El precio No saldrá Claro Y bueno Pues Le hemos comprado Pero por si queréis Verlo Estas zapatillas Que Ella llevaba mucho De este tipo De zapatillas Son estrellitas Y luego La estrellita blanca Lleva alrededor Como purpurina En plata Y están La verdad Están bonitas Es una monería Cambia de palabra Que me encanta Monería A mí me gusta mucho Estas zapatillas También He comprado Estos dos neceseres El campanilla Que ya lo habéis visto Que me he comprado yo Obviamente A Baner Le encanta el campanilla Y como no Se lo vamos a regalar Y este lila Porque a Baner También le gusta el lila Y a mí es que me gusta mucho Porque es sencillo Pero está muy bonito La El tacto Y eso también Se lo hemos cogido No sé para qué lo usará Eso ya Es decisión de ella Y esto que es una monada Como también le gusta el lila Pues Se lleva muchísimo Se lleva muchísimo Las Las mochilas chiquitinas Y la verdad Es que yo me la compraría Hasta yo me la compraría Yo porque tengo la nueva de Harry Potter Y esto en mi espalda se pierde Tengo la nueva de Harry Potter Si no me la hubieran comprado Está muy chula Y bueno Fui al mercado con mi madre Y mi madre me compró estas zapatillas De a mí de ese estilo me encantan Y encima tiene eso de Marrón de cuero Y aquí también Y las cordoneras En beige Y son una monería Y el precio más monería todavía Acabo de terminar de grabar Y me he dado cuenta Que tenía este paquetito Así que vamos a ver Que hay Que Se me ha habido por completo Vale Me lo han enviado mal Espera un momento mami Me lo han enviado mal Son bolitas para los piercings Pero doradas Yo las quería plateadas Así que claramente Voy a poner una disputa sobre esto Les vamos a enseñaros Unas pequeñas compras Que hemos estado haciendo Este último mes Realmente Porque ha sido este último mes Así que Vamos a comenzar Y Vamos a empezar Yo creo que Por Esto Lo único que tengo Y ya empieza Ah bueno Venga Pues empiezo yo con esto Como sabéis Pues he cambiado El frontal este Y algunas cosas En mi habitación Y entonces Me apetecía también Cambiarme la colcha Porque la mía era Al conjunto de la habitación anterior Pistacho Y azul Cielo Entonces Como me compré En Zara Home Una colcha Con La almohada Al conjunto Pues Es una funda nórdica Realmente Con la almohada Y la colcha Pues la tengo hecha Puesta Realmente no puedo enseñarosla Porque Está puesta Está puesta Pero bueno Os voy a enseñar Lo que es el cojín Que aún no lo tengo puesto Es En blanco Ha habido un momento de tragedia Pánico Como Como iba diciendo Una colcha En blanco Con detalles así Como de flores Y hojas secas Parece más bien hojas secas Bueno Flores Gris Y luego Lo que me gusta mucho Es el tacto O sea Tiene un tacto así Como si fuera de seda Eso es pasado Como si fuera de seda Y luego Los detalles en gris Son como No todo Pero algunos detalles Son Porque tampoco es un blanco 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 La colcha Es como un Clarito Clarito Tirando a blanco Que la estoy viendo en la cama Y entonces Es así Entonces Es como Uno así Yo me entiendo Da igual Enseñales Si esto ya está Bueno Y el gris Es lo que es las hojas En algunos son detalles Y tipo como pulburina Es un hilo Especial Muy bonito Y me encanta Ah Lo compré por internet O sea A través de la aplicación La verdad que me gustó bastante Hubo un poco de follón Con su móvil Pero al final tuvimos que hacerlo Con el mío Y para ser un móvil normal Pues Se pudo Y tardó nada Si tardó nada Al día siguiente ya pudo recogerlo Porque la mandé a ella Dije Toma recogérmelo tú También es verdad Que pago ya con su tarjeta Aunque luego se lo devolví Compré esto Uff Sorry Para las puertas Tengo un problema Que hace Araña un poquito la puerta Tengo que Lo lima un poco Tengo que seguir limando Y también Limaré un poco Bueno la lima Ahora sí está Limaré a ver si consigo Que no De todas maneras Como bien ha dicho mi sister Hemos pintado He tirado Paso tres cosas Y ahora mismo se me ha quedado El percheo detrás de la puerta Vacía Pero bueno Nunca había Lo malo Compré estas Zapatillas Son súper cómodas ¿Por qué siempre me tienes que dar con algo? No te he dado Casi ¿Por qué he hecho así? Y son súper sarses Además Crezco y todo También nos compramos esta mascarilla Bueno cuando vamos la vemos Ya lo sabéis Y cuando hay una nueva Pues se compra Y esta era la nueva A ver si Nos ponemos mascarillas ¿Este? Que con todo Del pintor El otro día lo pensé Dijo madre mía Tengo la piel como chico Entre la pintura Luego las puertas Que miramos al lado Y todo el follón No nos hemos cuidado A la cara Y ahora la sister Bueno Esto Esto es algo que compré yo Y también dije Voy a comprártelo Por el día de la sister Sí En la día de la sister Casi todos los días Y digo Voy a comprártelo a la sister Bueno Bueno Esto Tiene un poco de historia En el sentido de que Lo vimos En corte inglés Sí En versión chiquitita Era como más bien Como un llavero Y entonces Cuando llegamos a casa Lo miraste en la ventana Venderás esto Porque es la pasada O sea Yo creo que es Lo que es como objeto Mi objeto favorito De Harry Potter O sea Como objeto Yo creo que sería esto Yo no lo he hecho Desde Desde que lo vi en la película Fue como Ay que preciosidad Nos habíamos quedado sin memoria Que estaba haciendo la tonta No pasa nada Si hago un tobio Es una tonta Pero bueno Es que lo es tonta Bueno Es mi objeto favorito Entonces mi hermana Se metió en la ventana Que no se vea Que no se vea Y lo Que tiras esto Ya está Y lo vio Ay estoy más en la Y como sorpresa Me dijo Sister Que lo he comprado Y es Esta maravilla La corona de Ravenclaw O sea Yo la tengo sin abrir No la tengo Hemos un colocado Que sería la caja Sí Aún está en la caja O sea Estamos a ver Cómo la ponemos Y yo sin abrir Porque no se aguanta Para delante O sea Se quedaría muy mal Y para atrás tampoco Porque sin más Que pesa Sí No lo podéis apreciar Pero pesa Es buena Es metal Y luego la cabeza Tampoco Mirad Esto como Yo creo que sería Como un recogido Bien anchote Y aún así Que no están ahí Ya lo sé Se la ponen siempre Como el culo Este es de ayer Voy a dejarlo mejor Para el final Fuimos a una tienda De aquí Que hay En Alicante Y no sé Cómo se llama Así que no puedo Poner el nombre Pero bueno Y vi Esto Y como podéis Comprobar El precio Vale la pena Es un robo Hacia la tienda Tú enseña Si quieres Este Y este Y Pues este Venga da igual Y me da igual Si es que me da igual Y cogí Pues Dos Estilos Y Es esto Mi corazón late por ti Just a smile Como podéis comprobar Pues lleva lucecita Y esto Estaba este Que tenía claro Que me lo quería coger Y luego estaba este Había una flecha Y Qué malo que había No me acuerdo Qué más había Y el corazón Estaba en distintos colores Pero el que más me gustó Fue Una estrella No No es una estrella Es una estrella de fugaz Que no puede ser No sé Y entonces Pues los que más me gustaron Fue Así que Bueno me gustaba mucho La flecha Pero me dijo Mi sister Cómo te atreves Un corazón Y cogí el corazón Al final Bueno Ahora va Esto es Te hace apenas Yo creo que no Llega ni a media hora Mi sister Por el día de la sister También Y por el día de mi madre A mi madre Ha sido uno para cada una Ha sido un regalo Muy bonito Que yo lo quería Y lo he encontrado No sé de dónde Pero bueno Lo he encontrado Y es precioso Obviamente el precio No lo voy a decir Porque no me quiero No lo voy a decir aquí Mira Es que Es que está muy precioso Es la cúpula Es que creo Quiero que no se me rompa Es la cúpula Con la rosa dentro De la bella y la bestia Es que es tan bonita De verdad Que debería irte a apreciarla Oh 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 Cuando te volveré a ver Preciosa Que no tengo otros sentimientos Para esto Gracias Bueno Ya está colocada Bueno colocada Sí Ahora viene Lo que yo esperando Creo que aproximadamente Diez años Así que Que empiece el vídeo Para que veáis que es Dije que me ponía esto Irene ¿A dónde vamos? ¿Para qué estás grabando? En vídeo normal Y corriente Porque yo te pongo De otra manera Espera que hay gente Dobla Mi amor ¿Qué te vas a juntar? Sí Estoy feliz Pero deja de grabar Yo me voy Si te quedan minutos No puedo No puedo No puedo Toma de ser Nebiosa Tengo aquí una cosita En el estudo ¿Ves cómo se ha levantado? No le ayude ni despertarla Sí, se ha despertado Estando yo ¿Vas despertado tú? Una vez Hola Es que está fuerte Te he podido enterar la boca Ya está Bueno Aún no está en nuestro poder Pero ya se va a pagar No puedo No puedo Muchos meses Esperando este momento Ahorrando ¿Ya lo tienes? ¿Ya lo tienes? Sí, no tengo No, no, no No, no, no No, no, no No se ha dormido Si estás ya tenés el iPhone En la caja Pero ya lo tienes No te calles mía Después de contar tanto Días Horas Ya Cero Ya está Ya está Ya está Ya está Aquí 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 El momento De mi sister Que abra No se espera ni ir a la casa En el coche En el parking Ay, es que este es un error Es tan bonito el sonido este Ay, qué caja más bonita Ay, es como Sí, en el iber Hasta la caja le gusta tú Papá, que está grabando Oh, qué sabroso Mi mano se hace toda agua Quiere que vamos en el coche Ay, que no tiene sus manos ¿Tiene alguien por ahí, bonita? No me pongan más nerviosa Viene, que no tiene sus manos Venga, venga, va Este es el momento Clave Y más bonito De la historia del mundo No, no, no Hay que quitarlo A mí no me gusta A mí me lo quitaré Y luego Si lo lleváis Me dejo el mío Con la tarjeta Pero vamos a ponerlo en su carcasa ¿Sabes, Moni? Sí Ya cuando vengáis Pues se cambia las acetas Y yo he venido preparada La Irene se ha comprado Y ya tengo la frutada Esto Esto es lo que nunca me aclaro ¿Dónde está la mierda El plastiquito ese que lleva para ver? A ver, con carcasa y todo Tienes luego Vale, bueno Lo voy a perder ahora Vamos a poner la caca Con la cara para ti No Prepárate, prepárate para que quede en ella ¡Cómeme el donut! Ay, qué bonito se siente ¡Cierta! Es que es precioso, de verdad Es que, o sea, ahora comprenderme, por favor Espérate que no puedo meter Salimos a la luz Por favor, ¿habéis visto esto? Porque yo no lo supe 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 La sister está buscando porque hay otro iPhone ¿Qué coño? ¿Por qué? ¿Dónde meto yo el mío? El iPhone del papi Es el 7 El negro mate Que le dije que se coge el negro mate El iPhone del papi Sí, pues yo no te cuento el mío No, está aquí Madre mía No hacerme caso En el bolsillo Claro, al decirlo tú Yo ya estaba ya buscándolo también Bueno, pues un lazo Bueno, luego ya cuando Esteis viendo Bueno, esto lo estaréis viendo, ¿no? Pero ya está Luego os enseñaré Ahora más adelante Después del mío Este ya Porque se lo voy a quitar a mi padre Voy a enseñaroslo Obviamente ¿Te caes en verdad? La sister ya tiene iPhone La más fea que tenéis Allá, que nada, no, bien Y aquí van a ingestrar Si estén Por primera vez entrando a tu casa Con el iPhone ¿Queda bien? Queda muy bien Te voy a afastar Este con el iPhone ¿A que sí? Te favorece mucho Todo lo más favorece a mí Mira, mira La sister ahí toda Moni Ah, no, sale con mis piezas Hola, buenos días Mira Bueno, como podéis comprobar Exactamente Sí El iPhone Se ha comprado un iPhone Ay, de verdad No me lo creo Estoy flipando O sea, es que es tan bonito O sea, está la caja Pero Es tan bonito Ay, mi Dani Es tan bonito O sea Ay, de verdad Es que no 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 lo asumo No lo asumo Y mi padre No es tonto, ¿no? Y entonces Se le estaba muriendo el móvil Y se ha comprado El 7 El 7 normal En negro mate En negro mate Ya una fundita Ya se ha puesto negro El mío es en color plata Porque yo A ver Bueno, termina Está comprado también en rojo A mi padre Y bueno, es súper usado Y ahora ya tenemos Uy, Dani quiere salir No sé de cómo Vamos a hacer la familia De los iPhone Joder Dani La familia de los iPhone De menor a mayor Y la más pequeña tiene el grande Como iba diciendo El mío es en color Joder, Dani Quiere salir en el vídeo Y no sabe cómo Como iba diciendo Yo lo quería A ver, me gustaban todos Realmente no había ninguno Que no me gustaban El iPhone son todos El color Me gustaban todos los colores que había Tenía claro que quería el 8 Plus O sea Eso tenía claro Yo quería el 8 Plus El 7 Plus Quería el Plus Obviamente el 8 Porque es el último Y la calidad pues es mejor Un poco mucho que el 7 Entonces yo no tenía claro El 10 Tenía claro que no lo quería Mi explicación Nunca había tenido iPhone Y el iPhone siempre ha tenido El botón redondo Entonces a mí Me hacía ilusión Tener el botón redondo El tener El iPhone original Con sus marcos El iPhone original Me hacía esa ilusión Si me cogía el 10 Era como que Sí, es el iPhone Pero no es el iPhone Para mí No sé Entonces me hacía ilusión Tener lo que era el iPhone original Obviamente ha evolucionado Desde el que por ejemplo Tiene mi hermana Que era el más cuadradito Pero es iPhone Visualmente lo relacionas más al iPhone Entonces yo quería este Entonces pues quería el iPhone Con botón El 10 me gustaba Yo lo veo y me gusta Pero además lo he tocado Y he estado usándolo Porque mi compañera de trabajo lo tiene Y lo he estado usando Y me gusta Pero yo quería El iPhone de toda la vida ¿Cómo voy haciendo? Los colores Me gustaban todos Pero yo me ponía a pensar No lo habéis Pero tiene un chorro ahí Sí El negro Yo he tenido móviles negros Y la verdad No me apetecía llevar un móvil muy oscuro Luego estaba El El crema rococó Que yo lo llamo así Porque Hay unos youtubers Que lo llaman así Y es que me hace chica gracia Y la verdad es que parece crema rococó Que si lo piensas El dorado ¿Vale? El gold Me parece precioso O sea Súper original Te puede gustar menos Te puede gustar más Porque a ti no te gusta No, no tanto A mí me parece precioso O sea A todos me parecen preciosos Pero Este tiene un color raro Extraño Es distinto Pero Era gravitar Sobre lo que ya tenía Porque mi móvil No era ni dorado Ni rose gold Ni tampoco era plateado Estaba en un limbo No, era rojo Era un color Era un color Entre esos Uno así De ese estilo Pero no era ninguno De esos tres Entonces era también Un poco gravitar Sobre esos tonos Y me apetecía cambiar Yo creo que cuando compras un móvil Creo que te apetece cambiar de color Entonces no me apetecía Volver a lo mismo El rojo Mira El rojo Me parecía Precioso O sea Yo el rojo Era el que más quería Aparte del que me he cogido Porque me parecía súper bonito Súper elegante Y luego también me atraía mucho el hecho De El porqué del rojo Que es para Cuando compras un iPhone Red Un Product Red Es para El dinero Va directamente Para el estudio Contra El SIDA Entonces me atrae mucho esa idea De ayudar y demás Pero Mi hermana Me hizo darme cuenta Y es la realidad Tiene toda la razón del mundo A nosotros nos gusta mucho tener carcasas Y luego también Pues mucho o poco Siempre se ve Por ejemplo en el mío En la carcasa que llevo ahora Por ejemplo se ve Aunque sea un poco Se ve el color que es Entonces era Es muy rojo El mismo Lo mismo El mío Llevo a llevar de silicona Se ve completamente Claro Y hay siliconas Que pues que no queda bien Con esta Másate la cenicienta al rojo No queda bien No se apreciaría Entonces al final Lo descarté Y me fui Al color plata Que es el que tengo Que es que Voy a intentar quitarlo Pero es que La carcasa Me cuesta la vida quitarla Que lo sepáis Me fui al plata Que como digo Me gusta mucho Siempre me han gustado Los móviles plata Los platos y los blancos Y me han gustado mucho Me fui al plateado Y La verdad es que me gusta mucho Y luego también Al ser de cristal Este iPhone Pues no es tan plateado Se ve No puedo Como va diciendo Al ser cristal No se ve tan gris Se ve como incluso Un poco blanco Que no se te caiga Coño Tienes seguro Ni que se te rompa la carcasa Que la carcasa No tienes seguro Bueno Se la hace ilusión Otra vez que se entiende Dani Quiere salir en el vídeo No salió Es más grande que mi cara Vale Y tú tienes una pedazo de cara Tienes más cara de espalda Me duerme diciendo No veis Es blanco Pero se ve también O sea es gris Pero No es gris gris El típico gris Por el tema del cristal Es gris Porque Estos iPhone Lo bueno que tienen Es que son de cristal Y está templado Que por cierto Cuando fui a comprármelo El chico que lo vendía Coge el iPhone Este no Obviamente El de muestra Y dice Lo bueno de los iPhones 8 Es que Y empieza a cerrarle al iPhone En la mesa Tiene que estar templado Y no se rompe Pero unos menes Quien estaba mirando Y decía No le peguen mal Me está doliendo ¿Verdad? O sea a mi me dolía Pero madre mía No se va a romper ¿Verdad? No, no, no Pero es No tiene Eso se rompe Y yo decía Madre mía Que lástima de iPhone Así que pues eso Me cogí Este color El precio Pues os voy a poner El precio De los dos iPhone 8 Que hay Y de los dos iPhone 7 Que hay Porque bueno Esto ya es cada uno Dependiendo de Del que se quiera coger Más memoria Más memoria Pero en fin Ah porque es otra cosa igual Yo soy más chula que un 8 Y me he puesto un protector de pantalla Que simula la pantalla del iPhone Todo No se nota Como si no llevara nada Bueno y mi padre también Se me copia Bueno Entonces yo pues Como sabía que me iba a comprar el iPhone Pues me he ido preparando Una chica preparada Y me compré Esta carcasa Que cuando la vi Me encantó Son así como hojas Que se llaman mucho Este tipo de carcasas Y luego el tacto me lo botón Como me lo botón ¿No? Se dice así Bueno Si pido me lo botón Porque hay sitios En los que tienes que llevar Muy bien protegido Así que lo cogí Es de estas De tapadera Y por dentro Rosita De aquí se dobla Lleva un colgantito Y el detalle Es que es de campanilla Y pone yo creo Las as en inglés Entonces pues Yo esto tenía que tenerlo Como sea Ni la he probado No tendría que haber puesto La carcasa Pero bueno Y luego Esta Pensaba comprármela Pero pensaba Más adelante Pero Está viniendo ya el verano Y entonces Pensé Para la playa Tengo que llevarla Mi móvil No se puede No se puede Más nada Es que va bien Porque Y se que va bien Porque me van a tener Es estas fundas Que va completamente protegida En la cámara En el botón Todo lleva un plastiquito Para que no le pase nada Y luego también Aquí abajo Lleva como una telita Para proteger los altavoces Y la pestañita Para proteger el cargador O sea Va completamente Tapada O sea Que si quisieras Quitar el sonido Con la eso Tendrías que Desmontar la carcasa entera Si no se puede Si no se puede Tienes que bajarlo de aquí Entonces está súper bien Y cuando A me acuerdo Cuando llegó esta carcasa Queda como más real Porque como tiene la parte de delante Y todo Yo lo decía Y yo digo Que lo cojo Y es como si tuviera Ya el iPhone en la mano Que bonita Estoy charreando demasiado Es que llevo muchos años Esperando esto A ver Que más Un cable Me compré un cable Más largo del que lleva el iPhone Porque Cuando estoy en la cama Pues me gusta uno Está acostadita y cómoda Así que Un cable más largo Una chiquitín Como dice mi sister De estos que son así Para el cargador inalámbrico Porque es Para no llevar un pedazo de cable Llevo el chiquitín Y esta coña es mejor Y luego esto Que es la joya de la corona Una maravilla De Complementos Que bonito Además Es que viene súper Este lo subí en Instastory Subí la cajita Es que ya solamente La caja lo hice todo No maravilla A ver Que Es quitándome esto Que pruebe Bueno Me ha gustado Ya lo sé A ver Esto es Se ve así Redondito Esto es para que Cargues el móvil Inalámbricamente Porque El iPhone 8 Y el iPhone 10 O X Como quieras llamarlo Lo bueno que tiene Es que puedes cargarlo Sin cables Por eso Lo del cristal Entonces Me compré Este cargador Para tenerlo en la mesita Lo cogí rosa Porque Me gustó Así de sencilla Además Me pega con el móvil Porque mi mesita No es rosa Pero tiene un tono así Clarito Y queda buenísimo De verdad Me gustó El bordeal me ha cogido En plata Te acuerdas que era El que pegaba Con el móvil Pero es que No, no voy a plantar A blanco Pero es que Me gustó El rose gold Así que Rose gold Que se que Y luego es finito O sea Es que Mira Hola Hola Le he puesto un seguro Por supuesto Me hago pasar por ti Calla Tampoco es muy difícil Le he puesto un seguro Porque Es otra Es otra cosa Llegamos En mi seguro Vale 35 euros El suyo El móvil El más caro Vale 45 Pero de mi padre También 35 Ni nada con la vida Me quieres mover mejor Porque encima La chica Se me compra El de 256 GB ¿Sabes? No se verá No se compra el otro De memoria No, el de 256 Algo grande Claro Yo también me compré El de la grande Pero No, tú compras el del medio Yo voy a tener medidas No, yo me compré el grande Del día Bueno, pues hasta aquí El sorredo de mi sister Vamos a limpiar la baba Y lo de abajo Y pasar en el mocho Y esas cosas Porque no, gracias Ha dejado un charco No Una piscina Ay, comprenderme Ese rojo Ha sido El chico Encima del iPhone No me ha pasado nada Hija Sí, me ha pasado nada Y llevas Doble protector Y encima llevas La del agua Que la probo Bueno chicos Hasta aquí Seguimos con demás cosas Y bueno Hasta aquí el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Darle manitas arriba Suscribiros Seguidme en mis redes sociales Que estarán saliendo O habrán salido Por aquí Por el cuadrado Y nos vemos en el próximo vídeo También recordad Que en Wapack En la aplicación Wapack Tengo que aclarar Que es una aplicación Subo vídeo Capítulo de un libro Exactamente Y ahora mismo estamos Con una historia Un poco Bastante interesante ¿No has visto? ¿Tú que te lo estás leyendo? Sí, no tengo ni idea Porque me lo da Poquito a poco Estoy intrigada Uy Intrigada Bueno Entonces en Wapack Igual que aquí me llamo Blue Herestay Nos vemos ahí Todos los miércoles De momento Porque hasta que no tenga Más capítulos No voy a subir más Y desde aquí Os mandamos un beso Y nos vemos en el próximo vídeo Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!